Uno de los principales puntos de comparación entre la producción de Shingeki no Kyojin que ejecutaron WIT Studio y MAPA es claramente la animación. El día de hoy exploraremos el inicio del arco del retorno a Shiganshina y lo que yo considero una de las obras maestras de WIT con respecto a las batallas en el anime. Lo que diferenciaba a Shingeki no era únicamente la gran animación de WIT, sino los significados, como cada elemento visual tenía un juego interpretativo conforme avanzaba la trama. Y de eso hablaremos también en este video, ya que esta gran batalla, que con el aspecto técnico de la UFC, es decir las artes marciales mixtas, está impecable. Pero que es momento de revelar todos los secretos que siempre estuvieron ahí a la vista. Después de varios meses de haber entregado a Ymir la mandíbula a Marley, ahora devorada por Porco Galiard, el jefe de guerra y titán bestial Sig Jaeger, planteaba a sus guerreros la nueva meta, la cual sería olvidarse de Annie Leonhardt, la cual se encontraba capturada por la legión de reconocimiento en estojes y enfocarse en recuperar el poder del titán fundador que acababa de manifestar Eren. El titán bestia ya conocía los requisitos para desbloquear al titán fundador. Pic y el titán cuadrúpedo informaban de la llegada de la legión de reconocimiento, que tenía como obligación recuperar la muralla maría para acceder al sótano de la casa de los Jaeger. Sig ya había inferido que se trataba de quien alguna vez fue su padre, a quien tanto odiaba y le lavó el cerebro. De tal forma, se sentía aún más comprometido debido a los ideales de Tom Xavier. Acá ocurre la despedida de Rainer y Bertolt. Bertolt, el titán colosal, aún quería recuperar a Annie, ya que estaba enamorado de ella, un elemento que será importante más adelante. Así volvemos a la legión y su camino de regreso a la muralla maría. Esto ocurre de noche debido a que los titanes únicamente se mueven con la luz del sol, a excepción de los transformados con el poder del titán bestial. Eren se encuentra bajo mucha presión de ser él quien tenga que utilizar el endurecimiento, es decir, un fragmento del poder del titán blindado de Rainer, para sellar la muralla maría y también el muro de Shigansina, roto 5 años atrás. El elemento central del miedo de Eren es también su sueño. Fracasar en recuperar el muro maría, pero también la plática con Armin acerca de este mismo miedo le da mucho sentido a todo. La lámpara asemejándose al demonio de la tierra de Frieda e Historia Reis. Acá, Eren explica que no tenía ningún sueño o aspiración hasta que Armin le habló acerca del mundo exterior en un libro, similar al libro donde se encuentra el demonio de la tierra. Esta escena es de suma importancia porque acá Eren descubre que no es libre, que no tiene libertad, cuando descubre que hay un mundo exterior más vasto y cuando ve el sueño de Armin reflejado en sus ojos. Eren infiere que existe un enemigo que le ha encerrado y que debe destruirle, es decir, destruir Marley. Marley. Esta idea era evolucionando a lo largo de todo el desarrollo del arco de retorno a Shigansina. El retorno al hogar, el retorno al muro maría después de haberlo perdido, marcará este antes y después al descubrir la verdad del mundo más allá de las murallas y del verdadero enemigo, los creadores de esta jaula, Marley y también el propio poder del titán fundador junto con los colosales. Nos encontramos en la ciudad donde todo comenzó, el plan de Marley de recuperar y robar al fundador y también donde se utilizará este poder para comenzar el retumbar de la tierra. Ahora, Eren debe utilizar la dicha cristalización que es una variante del titán blindado para sellarle. El plan de Erwin es camuflajearse utilizando todos la capucha para que no identifiquen quién es Eren. Erwin, identificando el campamento de los guerreros, se da cuenta que les están esperando y que puede haber una trampa. El regreso a casa después de tantos años y ver su hogar destruido es muy fuerte para Eren, quien es invadido de recuerdos de lo que alguna vez fue su hogar. Recordando a su madre y aquella frase de ¿Por qué nací en este mundo? Y como no se requiere de ningún logro o victoria para ser especial, el simple hecho de nacer ya te convierte en especial. Lo que quiero que captemos es la idea contraria a la eutanasia de Eldia, que no nazcan más niños. Eren dice que todos los de la legión son especiales y que pueden lograr esta misión por ese simple hecho. El fragmento del poder blindado de Eren le permite crear estas estructuras inteligentes así como los puños endurecidos. El usuario simplemente tiene que tener un objetivo al transformarse y endurecerse, y así se creará la estructura inteligente. Levi había inferido que así se crearon las murallas originalmente, lo cual veríamos más adelante como Ymir moldeaba con la arena todo lo que era enviado a la realidad básica o lo que estamos viendo. Así que estas referencias se van haciendo más importantes. Además, que el cuerpo endurecido de Eren se asemeja al mito de los Jotunheim, los gigantes de hielo, de donde proviene el nombre de Ymir de la mitología nórdica, un gigante de hielo. Armin, futuro comandante y futuro titán colosal, es el encargado de encontrar a los enemigos Reiner y Berthold, los cuales aún se encuentran cerca de ahí, debido a que ha encontrado su campamento. Este se lamenta de siempre estar en desventaja frente a ellos, siempre poseer menos información. Es así como recordando como ellos se salen por la tangente o piensan fuera de la caja, es que le recomiendo al comandante Erwin comenzar a buscar dentro de los muros, haciendo una referencia a como los colosales están dentro de ahí, llegando finalmente hasta Reiner Brown, que se encontraba oculto. Acá tenemos el primer gran momento, y si no has leído el manga, se vienen spoilers muy fuertes con el ataque que le hace Levi, haciendo un corte que deja incrustada el filo de su hoja en el cuello de Reiner Brown, obligándolo a transformarse en el titán blindado. El titán bestia utiliza su habilidad del titán fundador debido a la sangre real del usuario, Sig Jaeger, para transformar a los celdianos en titanes, enviando su poder a través del camino que conecta a todo. Así, comienza el enfrentamiento final entre Marley y Eldia, al menos en el territorio eldiano, ya que la siguiente vez que se crucen comenzará el retumbar de la tierra de forma inevitable. Para este punto, el único de Marley que sabía la verdadera identidad de Eren y de Grisha, era el propio Sig Jaeger, quien había identificado que se trataba de su padre. Y acá, la manifestación de Tom Xavier y su figura paterna es muy importante. Reiner, tan formado, también cristaliza elementos de su cuerpo similar a como lo hará Eren, que es otra de sus habilidades, para escalar la muralla como Annie lo había hecho. Mientras tanto, la formación de pinza de Sig, un estratega militar, comienza a moverse. La idea no es combatir directamente, ya que si se deshacen de los caballos, ganarán por jaque mate, no tendrán como escapar y solo estarán esperando al enemigo. Por lo que así como decía Armin, realmente la legión de reconocimiento siempre se encontraba en desventaja, siempre tenían las de perder. Erwin encomienda a Levi una única misión, encargarse del titán bestial, siendo el principio de una promesa que se alargará y que les mantendrá unidos más allá de la muerte. Erwin estaba dispuesto a sacrificar todo como lo habían hecho sus enemigos, que estaban dispuestos a perderlo todo por no dar información. Con Rainer tenemos el elemento de spoiler que te mencioné hace unos momentos. ¿Puedes ver algo extraño en cómo se encuentra la espada? Antes de pasar a esa parte del manga, Rainer sobrevive porque envía el poder de los titanes fuera de su cabeza, es decir, a su médula espinal, lo cual conforma el sistema nervioso humano, el cerebro y la médula espinal. Recuérdalo, sistema nervioso humano. Como sabemos de un disparo provocado por la prima de Rainer, Gabi Brown, Erwin perderá la cabeza de la misma forma. El retumbar de la tierra comienza porque así como su primo, Erwin envió el poder a su cabeza, no a su médula espinal. Esta es una habilidad que tienen los nueve grandes titanes. Siendo el momento en el que Eren se transforma para confundir a Rainer, ya que este podría atacar a los caballos y dejar a la legión en jaquemate o ir a por él, pero identificando que se trata de una distracción. Así que, o ganan la partida, o Rainer va a por Eren y este a su vez va a por Sieg. El comandante quería que Rainer fuese a por Eren. Pero acá tenemos el primer vistazo de lo que hubiese sido el inicio del retumbar de la tierra, en el que todas las ideas comienzan a converger de manera orgánica. Pero se da el segundo round esperado. Como dijimos, el fragmento del blindado de Eren le permite crear estas estructuras y también los puños endurecidos. Los puños pueden destruir la médula de la cual provienen, el poder del blindado. El enfrentamiento de Eren y Rainer siempre es exquisito. Por primera vez le vemos en ventaja, sometiendo a Rainer, pero sobre todo, explotando los sentimientos de proteger su hogar, o lo que alguna vez fue su hogar que ahora es destruido, como lo será destruido más adelante el Getolivario, Marley y todo el continente. Eren entiende el sentimiento de las víctimas del retumbar de la tierra, entiende el sentimiento de querer proteger tu hogar. Un elemento de este arco será el suero y los sueños, al menos para Levi y decantarse por quien heredará al titán colosal. Erwin explica la teoría de su padre de cómo le explicaba cómo las personas se transforman en titanes y posteriormente los titanes se convierten en los muros. Aquella teoría había hecho que su padre muera y quería comprobarla, por eso se unió a la legión. Como él mismo dice, en algún punto dejó de compartir esa teoría, al darse cuenta que era el único de sus compañeros con un sueño propio, que perseguía sus propios ideales. El sueño de Erwin, más que un orgullo, era una culpa porque cargaba con la muerte de todos aquellos que ofrecieron su corazón a la causa. Y aún así, se sentía lo suficientemente egoísta para no abandonar sus sacrificios, para llegar hasta el sótano de la casa de Eren, para descubrir finalmente la verdad por la cual su padre y todos los de la legión dieron su vida. Los enfrentamientos de Reiner y Eren con técnicas de artes marciales mixtas han maravillado a incluso los profesionales de la UFC debido a la gran precisión de las técnicas. Es acá donde se extraña la animación que ejecutaba Wit. Solo mira los detalles, mira los paneles, mira la fluidez del movimiento humano. Está basado enteramente en elementos reales y transmite mucha más fuerza. Es acá donde se extraña mucho la dirección de Tetsu Uraraki. Sin embargo, llegamos al punto narrativo. Es hora de utilizar las lanzas relámpago, aquellas capaces de destruir la armadura de Reiner, creadas con la tecnología de la policía militar interior, es decir, la corona del centro de las murallas. Reiner no se esperaba un arma capaz de destruir su armadura. Y es que afuera de los muros, con las naciones enemigas de Marley, jamás se llegó a destruir dicha armadura. Comenzando desde la nuca de la armadura, comienzan a destruir a Reiner. El cual sufrirá un destino similar a Eren. Los proyectiles le borarán la cabeza dentro del Titán, obligándole a utilizar una de las maniobras más desesperadas. Nuevamente, mover el poder titánico no ahora de su propia médula espinal, sino a la médula espinal del Titán blindado. Llegando a ejecutar dos veces el movimiento de mover el poder del Titán de sistema nervioso central a periférico, como fue de la cabeza a su médula espinal. Y desesperadamente, al perder la cabeza, mover el poder titánico por todo el cerebro y la médula del Titán blindado. Lo cual parece ser un presagio de lo que ocurriría más adelante con Eren y la prima de Reiner, la cual estaba destinada a heredar este poder titánico, el del blindado. Y se supone que entre primos, la memoria de los poderes es más fuerte. No diga nada de Monterrey, por favor. Pues bien, me parece un presagio muy interesante como Reiner termina teniendo un destino similar al de Eren. Así que, quiero que me dejes en la caja de comentarios qué te parece y ya continuaremos con estos videos, ya que abarcamos los primeros dos episodios rápidamente. Hasta la próxima. Gracias por ver y llegar al final del video y te recomiendo seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram. Y que me hables porque me encantaría platicar y pues, no sé, ver qué me tienen que decir. Y nos estamos viendo. Chau, chau.